El día de mañana vamos a estar a partir de las 3 de la tarde en la Cancillería, ya haciendo esta presentación de lo que es la participación de Honduras en el Café Show de Beijing. En esta feria, que es una feria especializada para café y cacao, van a asistir no solamente grandes importadores y tostadores de café de China, sino que también van a asistir más de 1.800 representantes de cafeterías. ¿Eso qué significa? Eso significa que van a tener los productores hondureños acceso a comercializar directamente con estas cafeterías. Las pequeñas cooperativas, las pequeñas asociaciones de productores, van a poder establecer relaciones comerciales directamente con ellos, según sean su capacidad de producción y de abastecer cada uno de estos mercados. Es una gran oportunidad. El café está teniendo un auge increíble en China, está teniendo una tasa de crecimiento de consumo de un 30%. Y recordemos, el mercado de China es un mercado inmenso. Las nuevas generaciones están pasando del consumo únicamente de té al consumo también del café. Y eso es algo que tenemos que poder aprovechar. Usted sabe que los primeros que llegan son los que mejor se posicionan. Así que estamos haciendo este esfuerzo por instrucciones, pues, de la presidenta Xiomara Castro, de poder impulsar todos los productos que podamos en el mercado chino. Y es así que estamos participando en esta ocasión en lo que es esta feria especializada de café y cacao. A través de esta feria vamos a exhibir la calidad del café hondureño. De hecho, dentro del stand tenemos un espacio que se llama el Salón de la Fama, en donde estamos exponiendo y exhibiendo los cafés que han ganado tasa de calidad en los últimos años aquí en Honduras. Recordemos que este año Honduras logró más de siete cafés presidenciales. Eso nos posiciona para poder negociar en su momento un sobreprecio por calidad en lo que es el café hondureño. Esperamos que se animen, que puedan llegar la mayoría de las asociaciones y cooperativas de productores. Estamos en toda la disposición de facilitarles el mayor apoyo que nosotros podamos. El gobierno está apoyándonos solamente con el stand, el diseño, el montaje, sino que también tenemos traductores. Vamos a tener también transporte interno e impresión de algunos materiales y toda la asesoría que ellos necesiten para poder llevar a buen término lo que es la comercialización del café. Se está también trabajando en agendas de reuniones de negocios pre-feria y vamos a también tener algunas reuniones de negocios post-feria esperando que puedan cerrarse contratos. Bueno, lo más importante es que ellos quieran tener su participación dentro de la feria. El stand es un stand amplio, el stand es un stand de 18 metros por 6 metros. El stand está sumamente bien posicionado en el centro de la feria, en frente de donde van a ser las cataciones también. Entonces, vamos a tener una circulación muy, muy grande. Y siempre y cuando las empresas tengan los volúmenes para ofertar y tengan claridad en los productos que van a ofertar, yo pienso que les puede ir muy bien. Estamos hablando de que, por ejemplo, lo que es la cosecha del café del año pasado, ya ahorita pues los volúmenes que hay son muy, muy pocos. Pero a través de esta feria ellos ya pueden establecer contratos y compromisos de venta futuro y dejar amarrado a la venta de su producto para lo que tiene que ser toda la temporada que arranca a finales de este año y que termina en 2025. Bueno, eso va a depender de la oferta, de hecho, que puede hacer el mercado hondureño según sea su interés. Recuerde que el café hondureño es un café que es bastante deseado por diferentes países. Recientemente se participó en el World Cup de Copenhagen, a donde hubieron también muy buenos resultados. Se participó anteriormente en la feria del café de Chicago, donde cerraron más de 190 contenedores de contratos. Entonces, pues no podría aventurarme a decirle un número de contenedores que pueden cerrar en este momento, pero sí creo yo que es una muy buena oportunidad y sí creo yo que se va a poder tener una buena oferta. No solo de café y reitero, esta feria es de café y cacao. La gente del cacao no ha tenido muchas oportunidades de dar a conocer afuera su producto y creemos que esta oportunidad sí debe ser aprovechada por el sector cacautero. A la gente de las cadenas del cacao, pues les hacemos una cordial invitación y pues esperamos también que ellos reciban el mayor apoyo por parte de lo que es la SAG para que puedan tener una representación buena y digna.